De inmediato escuchemos a Tarek El Aizami, también ministro del Poder Popular para Petróleo. En primer lugar, proteger la inversión privada del sector productivo extranjero y nacional. Insisto en eso, darle la mayor fuerza, la mayor seguridad jurídica a la inversión extranjera. Por otro lado, nos va a permitir seguir avanzando en el programa que el presidente Nicolás Maduro lanzó el pasado agosto de 2018. El programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ustedes saben que nosotros ya estos dos últimos años, aun cuando en el marco de la pandemia se han incrementado las agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, nosotros hemos venido implementando grandes avances, grandes reformas, grandes acuerdos para seguir satisfaciendo las necesidades de nuestro pueblo. Y además medidas que han favorecido el crecimiento del sector privado, nacional e internacional. Destaca la supresión de la ley de ilícitos cambiarios. Fue uno de los grandes logros que podemos enumerar aquí en esta jornada de trabajo, toda vez que era un obstáculo fundamental para el sector privado internacional. Una de las medidas que ha tenido un impacto real, también otro de los elementos fundamentales es un mercado cambiario más transparente, más eficiente y que también responde a las necesidades de la realidad económica venezolana. Nosotros también hemos avanzado enormemente en todo lo que es la exoneración o liberación de aranceles para la importación de bienes de capital, insumos, etcétera, estratégicos para las distintas áreas del desarrollo nacional, como también hemos favorecido la producción nacional con otras medidas internas. En fin, esta ley es una de las leyes que viene a jugar un rol protagónico de lo que el presidente Maduro ha llamado el nuevo comienzo pospandemia, viendo los tiempos futuros, nosotros ya estamos diseñando mecanismos legales para que el sector privado internacional pueda incrementar, fortalecer y promover las inversiones para la generación de riquezas bajo los principios de igualdad, el beneficio recíproco entre el sector privado internacional y el gobierno bolivariano y las empresas que representa el gobierno bolivariano o el sector privado venezolano. Nosotros, este instrumento, ya la vicepresidenta ejecutiva, a quien ustedes deben saber, ejerce el cargo además de ministra del Poder Popular para las Finanzas. Es una iniciativa, y permítanme calificarla así, es una iniciativa revolucionaria. Es una iniciativa que nos coloca en una nueva situación, en una nueva situación, para seguir protegiendo a todas las fuerzas productivas, sector privado, empresarios, sector industrial, y que además garantiza, en el marco de la ley antibloqueo, objetivos claros que apuntan al desarrollo nacional y sobre todo al resguardo de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Es una ley que, sin lugar a dudas, nos va a permitir transitar los próximos años hacia un estado de bienestar colectivo de Venezuela. Dentro de ese modelo, el área energética, la minería, el turismo, el sector industrial, la petroquímica, son, sin lugar a dudas, potenciales sectores para la inversión extranjera. Los invitamos desde ya a abrirle el horizonte a estos ámbitos de la inversión, para que China, con su poder, su poderío, su capacidad industrial, pueda venir a invertir junto con nosotros. El presidente Chávez, constructor de esta relación histórica, que hoy tiene lazos profundos de hermandad, China, ha insistido y insistió mucho en su momento, y sigue insistiéndonos, que China representa el mundo futuro, multipolar, pluricéntrico. Sobre eso, ha habido ensayos, discusiones y desarrollos teóricos fundamentales. Y nosotros estamos convencidos de ello. Estamos absolutamente convencidos. Por eso, siempre es bueno resaltar que todo lo que China demande para su industria, para su pueblo, para el desarrollo y la prosperidad del pueblo chino, está aquí en Venezuela. Y estamos dispuestos a seguir estrechando lazos fundados sobre la relación de respeto mutuo para seguir avanzando en esta dirección. Yo no quiero extender mi intervención, además de agradecerle al embajador nuevamente su generosa invitación. Bueno, quiero presentar inmediatamente a la querida hermana vicepresidenta ejecutiva y ministra de finanza, Delcy Rodríguez. Ella, poco lo saben, o mejor dicho, lo saben algunos, embajador, pero la vicepresidenta junto con este gran equipo de trabajo, fueron los promotores de esta ley que tiene una legitimidad que supera el 80% de aceptación del pueblo venezolano. O sea, que es una ley que goza del respaldo popular mayoritario. En consecuencia, creo que la vicepresidenta puede explicar en detalle el impacto, el alcance y los objetivos trascendentales que va a tener la ley antibloqueo. Y nosotros, desde ya, desde el sector económico, le extendemos la mano al sector inversionista chino. Ustedes saben que somos hermanos de verdad. China, para nosotros, constituye el nuevo mundo. Ya lo decía. Aquí me acompaña, y permítenme hacer esta digresión, el presidente de PDVSA, el ingeniero Asdrúbal, muy amigo de ustedes. Y ya tenemos un nuevo modelo que estamos diseñando para relanzar la cooperación energética con China, con el sector empresarial chino y que le abra el camino a las demás alianzas de cooperación y cooperación en los demás, en los distintos sectores del desarrollo nacional. Así que, dejo en el uso de la palabra a la vicepresidenta Delsi Rodríguez Gómez y muchas gracias por su atención. Fue una intervención más temprano en este evento que marca un precedente importantísimo. Lo decía el vicepresidente de Economía. Esta ley cuenta con un respaldo de cada 10 venezolanos, 8 aprobó la ley. ¿Y cómo lo hizo? De manera indirecta, ciertamente, porque la ley fue aprobada por la plenipotenciaria y aparte tiene el rango más alto. Las leyes constitucionales solamente pueden derogarse o cambiarse a través de una asamblea nacional constituyente que está establecida en Venezuela luego de la votación del 30 de julio del año 2017 y en la instalación el 4 de agosto siguiente. Pero, ¿qué ha sucedido exactamente en el fragor de esta batalla? El presidente habilitó la plataforma Patria para que venezolanos y venezolanas votaran a favor o en contra, opinaran acerca de esta ley y el 80% la respaldó. Pero, al mismo tiempo, el 94% de los venezolanos y de las venezolanas, una encuesta que llegó a 20 millones, es decir, dos tercios de la población venezolana, la enorme mayoría, opinó que las sanciones son un crimen y están en contra del sistema perverso de los Estados Unidos. Pero Venezuela tiene esos lazos de amistad profundo con China y va a ser un socio estratégico al igual que tantos otros porque saben que la economía venezolana vale la pena en invertir y aparte se ha mantenido a pesar de todas las agresiones. Ha sido profundo estudio esta ley y ahora su aplicación también lo será. El embajador de la República Popular China en Venezuela, Li Baurón, le dio la bienvenida tanto a la vicepresidenta, a todos y cada uno de los integrantes y al propio presidente de la República a este evento que contó con la participación además a distancia de muchos inversionistas que están interesados en llegar al país próximamente. querido presidente hoy estamos unidos acá los principales representantes o empresarios chinos acá en Venezuela yo digo principales porque con el protocolo contra la pandemia no permitimos que están todos y con las palabras de vicepresidentes de economía y ministro de petróleo con las palabras de la vicepresidenta ejecutiva estamos muy alentados de cómo trabajar y cooperar seguir cooperaciones ante estas nuevas circunstancias de cómo trabajar bien entre ambas partes con esta nueva ley anti bloqueo y no recuerdo cuantas preguntas ha contestado la vicepresidenta a nuestros empresarios y todos estamos ansiosos de escuchar a sus palabras bienvenido presidente muchas gracias la participación del IVA Orón dándole bienvenida al jefe de estado pero también dijo algo particular que vamos a profundizar en los siguientes minutos fue un intercambio los empresarios asiáticos tenían algunas dudas algunas preguntas y fueron resueltas completamente con transparencia con la ley en la mano además que estos 44 artículos fueron traducidos expresamente en mandarín para entenderlos para dirigirlos y lo más importante para el desarrollo ahora de un esquema de protección de sus recursos de sus inversiones en Venezuela por ello la vicepresidenta ejecutiva de la república y lo vamos a ver a continuación ha explicado en detalle los beneficios los desarrollos y además la derrota tremenda que se le hará a ese esquema porque era imposible mantener la misma ley en este caso no existía pero la misma aplicabilidad de nuestra constitución y el esquema legal ante un bloqueo imperial que ha datado desde hace 5 años por ello escuche y preste mucha atención a la explicación taxativa clara que hace la vicepresidenta ejecutiva acerca de estos 44 artículos pero lo más importante de esta alianza que se va a fortalecer mucho más en los próximos meses yo les decía que ustedes son sin duda un eslabón muy importante de lo que ha sido la resistencia heroica del pueblo venezolano frente al criminal bloqueo porque China ha estado allí presente en esta etapa muy difícil no es solamente un bloqueo contra Venezuela es un bloqueo contra la hermandad contra la amistad contra la cooperación China-Venezuela ha buscado justamente atacar el corazón de nuestra cooperación a través de las extorsiones el chantaje imperial el bloqueo terrible contra nuestras industrias estratégicas como la industria de hidrocarburos contra petróleo de Venezuela contra la producción de oro todas las áreas estratégicas económicas de nuestro país han sido afectadas pero yo decía que gracias a China Venezuela es hoy también un país victorioso nuevos aires acompañan a nuestro continente suramericano la victoria en Bolivia nuevamente el retorno de la democracia en Bolivia la victoria del pueblo chileno son los nuevos aires que se están levantando en el continente suramericano y allí sin duda ha estado el granito de arena aportado por la resistencia victoriosa de Venezuela aún con los traspíes que hemos tenido que atravesar producto del bloqueo criminal donde el objetivo comercial económico era romper la relación entre China y Venezuela y aquí estamos y aquí están ustedes por eso casi que diría un minuto de aplauso para ustedes empresarios y empresarias que nos acompañan que han estado acá que no se han ido de Venezuela que están buscando nuevos caminos para consolidar la alianza estratégica integral que firmaron el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro consolidando el camino que el comandante Chávez cuando llegó al poder político en Venezuela trajo una nueva visión geopolítica para nuestro país enraizada en el proceso de independencia nacional de nuestra patria de soberanía de respeto por la legalidad internacional y allí nos encontramos en este camino en la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico la hermana mayor nos encontramos con China y yo diría que nuestra relación lo digo hoy después de más de tres años de bloqueo criminal persecución contra las empresas China y contra Venezuela yo diría de una relación no solamente estratégica integral sino indestructible hemos demostrado que nuestra relación es indestructible y por eso hemos traído con el equipo económico esta ley que le dimos una versión en mandarín espero que todos las tengan y que la versión sea la correcta para que se entienda en su extensión las virtudes que tiene esta ley para derrotar definitivamente el bloqueo y la persecución contra las empresas que vienen a invertir a Venezuela contra las empresas que tienen cooperación con nuestro país esta es una ley que como lo dijo el vicepresidente de economía nuestro hermano Tarek la exame ha permitido luego de la ejecución del programa de recuperación económica donde queremos agradecer al Banco de Desarrollo de China por su asesoría queremos también agradecer al centro de investigación del Consejo de Estado de China por el apoyo que dieron al programa de recuperación económica en Venezuela que iniciamos el 20 de agosto del año 2018 hemos recorrido ya dos años con este programa de recuperación donde hemos escuchado a China donde estudiamos el programa de reforma de China como China tuvo su esplendor y es hoy la gran potencia que es gracias a una planificación y un programa muy articulado para el sector económico escuchamos lo escuchamos mucho avances importantes en el área fiscal reducción que se ha dado de la brecha fiscal como hemos avanzado en menos de un 20% a un casi 50% en la reducción de la brecha fiscal como un nuevo programa para la comercialización de nuestros hidrocarburos la racionalización de los precios también se ha instalado un nuevo mercado cambiario donde las empresas tienen mayor posibilidad para el intercambio de divisas un nuevo programa basado en la agenda económica productiva para el desarrollo de los motores productivos de Venezuela son todos avances de este programa de recuperación todo lo que ha tenido que ver con sin duda la disminución de la inflación inducida donde también hay importantes logros sin embargo hoy estamos acá para ofrecerles qué es lo que tiene la ley lo primero que tiene la ley es la declaratoria de nulidad absoluta de cualquier medida coercitiva unilateral que pretenda de forma extraterritorial embajador usted que es un diplomático de primera aplicarse en nuestra jurisdicción nosotros países que defendemos la carta de las naciones unidas estamos congregados en una justamente en un espacio de las naciones unidas para defender sus principios sus propósitos defender la carta su contenido los principios que le impiran las relaciones internacionales sabemos que no podemos bajo ningún concepto renunciar a nuestra soberanía o a nuestro derecho a la autodeterminación permitiendo que este tipo de legislaciones anacrónicas ilegales e ilegítimas se pretendan aplicar en nuestro país así que lo primero que contiene la ley es la declaratoria de la unulidad de estas medidas coercitivas unilaterales es una ley que su nombre es muy alegórico ley anti bloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos porque el bloqueo sin duda alguna es un delito de lesa humanidad contra todo el pueblo de Venezuela es una ley que permite alianzas para la gestión de activos que están hoy en manos del estado es una ley que permite nuevos esquemas asociativos empresariales permite también la administración de activos de la república permite nuevos esquemas de contratación y compra pública dirigida en este caso a impulsar la producción nacional tiene menores restricciones a la comercialización de minerales estratégicos por parte de sectores privados tiene la posibilidad de incluir esquemas de protección particulares a las inversiones que se realizan en Venezuela y aquí se está dando un esquema muy importante de protección de la información bajo un régimen transitorio de confidencialidad que quiere decir que estamos protegiendo la identidad de los inversionistas estamos protegiendo la actividad económica de los inversionistas para evitar justamente que sean perseguidos China no solamente seguirá siendo lo que es una gran potencia sino que nosotros no tenemos la menor duda que expandirá aún más sus grandes capacidades productivas lo decía esta semana el presidente Xi Jinping en el acto de inauguración de la tercera exposición internacional de importaciones de China ha sido la única economía que creció en el mundo en medio de la pandemia allí dio China una gran lección al mundo dio no solamente lecciones en el área económica sino en la dimensión humanitaria fue China la primera en llegar a Europa a extender su mano solidaria en medio de la pandemia a garantizarle el mundo el suministro daba el presidente Xi Jinping una cifra increíble por su dimensión pero garantizar al mundo las mascarillas los medicamentos el desarrollo entiendo que de 11 vacunas ningún país en el mundo puede hoy tener ese balance exitoso como lo tiene China cuando el mundo se paralizó recuerdo los meses de marzo abril mayo el mundo entero miles de millones de personas estaban confinadas en sus casas y a pesar de ello China garantizó la provisión de bienes esenciales a la humanidad desde una caracterización lo decía el presidente Xi Jinping no hay otro camino que la solidaridad y la cooperación internacional porque la comunidad internacional también como lo decía el presidente Xi Jinping en su propuesta del destino común de la comunidad internacional es justamente lo único que nos puede permitir garantizar el futuro de estabilidad y paz del mundo entero así que bueno ahí está el papel protagónico y estratégico de China en el mundo la ley contiene igualmente mecanismos alternativos de solución de controversias entre el inversionista y el estado venezolano todo esto bajo por supuesto esquemas de confidencialidad en grandes sectores con muchas oportunidades el centro internacional por favor Héctor el centro internacional de inversión productiva que lo preside este joven abogado Héctor Silva contará con un banco de proyectos sujetos a inversión internacional en el área de la energía y la minería ustedes saben China lo sabe muy bien que Venezuela tiene las primeras reservas petroleras del mundo tiene la está en el tercer lugar de reservas de Bauxita está en el cuarto lugar de reservas de oro certificadas pero en realidad las reservas de oro de Venezuela son las más grandes del mundo al igual que en diamante es el quinto tiene el quinto lugar de reserva de gas en el mundo décimo lugar en reservas de hierro tiene ricos recursos agrícolas obviamente las claras ventajas geográficas que tiene Venezuela y un extraordinario potencial turístico todo abierto a la inversión internacional productiva bajo estos nuevos modelos de negociaciones y de negocios jurídicos y bajo esquemas de protección especial de la inversión de garantía y de protección en la confidencialidad de la información así que queríamos traerles este esta ley el contenido de esta ley los institutos nuevos lo que llamamos la nueva institucionalidad tanto el centro internacional de inversión productiva como todo lo que tiene que ver con el observatorio de medidas coercitivas unilaterales actualmente en el ministerio de economía y finanzas se lleva un registro de cada sanción emitida de forma ilícita tiene también el centro internacional el instituto marca país para todo lo que es la promoción de la oferta exportable de Venezuela pero también para la recomposición de lo que ha sido la imagen tan destruida por las transnacionales de la comunicación a nivel internacional de nuestro país es una estrategia global es una estrategia que convoca a toda Venezuela ya queríamos compartir con ustedes muchos empresarios venezolanos se están agrupando para aportar en el área de la minería en el área petrolera en el área agrícola esta mañana sostuvimos importantes reuniones recientemente coincidía con una visita del embajador teníamos una reunión ese día estábamos con uno de los grupos más importantes de empresarios privados de Venezuela ya alineados con la estrategia de nuestro país donde todos los sectores han sido convocados el poder popular organizado los trabajadores de Venezuela los empresarios privados los empresarios internacionales todos convocados en una unidad productiva por el país así que nosotros queríamos de primera mano hablar con ustedes compartir con ustedes esta información porque si han sido amigos en las malas también deben ser nuestros mejores amigos en las buenas que sean ustedes que sea China nuestra hermana China uno de nuestros principales aliados en favorecerse de las bondades y de las virtudes que contiene esta ley para el desarrollo compartido principio que impida nuestra alianza estratégica integral para el desarrollo compartido tanto del pueblo de China como del pueblo de Venezuela así que queríamos agradecer querido embajador al presidente Xi Jinping a su gobierno a su pueblo por la solidaridad en medio de la pandemia el primer país amigo en extender la mano a Venezuela ha sido China y establecimos un puente aéreo más de 700 toneladas de medicamentos de insumos de pruebas fue China la primera en llegar y en estar y le agradecemos profundamente porque en los peores momentos es que se prueban las amistades y sabemos que China y Venezuela mantienen una hermandad indestructible muchísimas gracias y estamos abiertos para cualquier tipo de duda que ustedes tengan o preguntas que quieran hacer sobre el contenido de la ley muchas gracias aplausos gracias